Cómo se atiende aquí y se quiere y se cuida y se mima a una paciente. Estoy muy agradecida de verdad. Cuidame mi reloj. Cuéntatelo aquí como hace mi abuela Fefa. Ahí te lo veo. Todo va a estar bien, con buenas manos. Que me inyecten rápido para no ver nada. Es cómico, ¿verdad? Yo entrando al salón me voy a operar. Ok Magdalena, vamos a acostarnos ya. Vamos a quitarnos la toalla. Qué frío. Dios mío, inyectame rápido para que se me quiten todo ya. Tenemos que echarte las medias también. Las medias, ay muchacha. ¿Sabes qué? Ajá. Me afeité. ¿Te afeitaste? Claro, me tenía que afeitar. Sí, tienes que afeitarte. Que para entrar al salón uno tiene que estar todo afeitado. Todo afeitado. Y como me van a operar todas las varices, imagínate. ¿Cómo voy a metido plumes? Ahora te vamos a tapar. No te preocupes por eso. Es mucho frío. El doctor ahora cuando venga para acá y la mecesita y todo, te van a tapar. No te preocupes por eso. Ok. Yo te voy a poner... La valice peor que tengo, ¿verdad? Es esta. Mira. Esta es la valice peor que tengo. Es una valice muy gorda que me sale hace tiempo. Y ahora está peor que nunca. Mira. ¿Viste cómo se ha vuelto así? Como unas pelotas. Chacho, es como un campo de pelotas aquí. Y ahora me ponen una inyección y todo, ¿verdad? Y ahora viene el anestesista contigo. Bueno, ya. Ya, mijo, vete. Cuando yo termine, lo llaman a él, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, pero ahora ya. Esto es bien privado, ¿eh? Vete. Ya, vete. So, thanks for joining me today. Today, we removed the part of the safton's vein, which is causing venous varicosity or varicose veins. So, the first step in the operation is mark the patient, mark the vein on the leg, and then we infiltrated local anesthetic, and then subsequently made small incisions within the leg and removed part of the vein. These veins, although they look small here, that's because there's no blood in them. And what prevents blood from back flowing in the leg is valves in these veins. And the valves are dysfunctional, so then the blood backs up just like a pipe, and the vein stretches out and gorges. So, part of that was removed to improve the aesthetic nature of the leg. Thank you for joining me today. Thank you, Art. Hey! Now, I'm hungry! Hey, I'm hungry! It's one pizza m coat! Gracias.